Porque, bueno, la moto lleva los colores del club de mis amores. Mi hijo, mi sobrino, mi viejo, mi hermano, somos todos hinchas de instituto. Tres generaciones, hinchas, perros de instituto. Así que, bueno, por eso, Claudio Allende, toda la familia Allende presente acá viendo el Negro Bancho. Aguante la gloria, genero gusto, loco.